Camila Eso La policia Cúlpenos Tranquilo, tranquilo Bajo Apoyo acá Busca bajo la cama Aguantá que va al culo No, acá no hay nada Dale 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 Mantengan, mantengan, mantengan Mantengan, mantengan Salta esta gente masculina en el piso Vamos, vamos Vamos, vamos La izquierda, la izquierda Nada Aguantá, aguantá Tranqui Parate Vamos Nosotros arrancamos la mañana, apenas lo levantamos Siete y media de la mañana Dale, estamos ahí todo el día, apafaturado, boluda Vamos a ser un par de giles por teléfono Bueno Si, vamos a recorrer la plaza Pon la vuelta Cacita Ahí, un, dos, tres Salgo de una piba, viste Bueno, para laburar un par de giles, un par de chispajeros, un par de gatos que se regalan Entonces, Wendy, yo me lo chamo y yo le saco el código del WhatsApp Pero yo que necesito, es decir, mientras tanto lo tenga hablando una piba por teléfono Entonces, yo te digo, dale Flor, llamalo Y vos lo llamás y lo empezás a hablar un rato Pero tenés ahí, veinte minutos por ahí Ya, ya estaba cargando Ya, ya estaba cargando Ahora está sin cargador Y estaba con la corredera vacía Misiones de dos tipos, tenés punta redonda y punta hueca Estos son los que, no hace falta ningún dato para registrarse Una vez que ya lo colocás, son prepagos No tiene ninguna documentación respaldatoria para que compruebe que el dueño se ha desaposado Suscríbete al canal